¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hijo puta que me da! Su carra ofende Su carra ofende Le estoy jugando a Klau Si no a Klau Klau sabes que en valenciano es llave Mira el Duxa tío me ha muerto chaval Que vienes con el perro chucha Me persigue el pollo chucha Un saludito Duxa tío Te queremos Estás que Duxa se va a ver el video Con la cantidad de Que sube el Que si que lo va a ver le voy a hacer spam ahí Vamos a hacer spam Vamos a decir perro chucha Hijo puta porque siempre tienes que tirar tu antes Pues no se Puta calidad yo la llamo Vamos No me gusta nada la mirilla Me ha salido una pipa Esto ya está resuelto No entiendo por qué tío Le ponen mirilla de punto rojo a la AUG Es que no lo entiendo Pues chuta bien con mira Bueno la verdad es que la mira Manda un cuchillo apocalíptico el chaval Que guapo tío Por dos y baja instantánea Pues coja la baja instantánea Aún no espérate Cógela coño No me gusta nada tío No me gusta nada tío La mierda esta del teletransfer O sea lo de volar tío Del mundo Ah lo de eso que empieza a pegar salto La gravedad no me gusta Estas armas son buenas sin así Hijo de puta Chicos 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 Para el que haya visto Mira la que me ha salido a mi ¿Qué te ha salido? RPK Yo que he tirado otra vez Chicos para el que no haya visto Esto se puede matar Sí claro Para el que no haya visto chicos Las partidas de zombies Que siempre hemos jugado Bueno y mira la que me ha salido ¿Qué te ha salido? O sea siempre me toca Que va nunca me toca El arma de rayos Rayo y RPK O sea yo no puedo caer Como caiga Vamos a abrir ya por aquí tío ¿Cuánto cuesta? Lo mando Mándame Cuesta 750 Yo puedo abrir Vente para arriba Y tengo un kabun Munición Ahora voy a coger el kabun Vale buena 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 Hay un por dos eh Pues hubiera cogido el por dos Antes del kabun Abre ahí Anda que tú tienes más Necesito más Necesito más Más Vale está aquí Ah no esto no es eso Lo del pirateo tío No se piratea Nunca he sabido Siempre piratean los demás Coges el piratear Y mantienes cuadrado No es tan difícil Si es difícil Abre Mil Abro ¿Y dónde está la otra? La otra aquí Mil No me llega Que mala suerte Pégale un tiro a ese Abre A ver aguantamos ¿no? Para abajo Open Anda va abre Open Espérate y la caja Ah vale está abajo ¿no? Abajo si todavía la tenemos abajo Eh no A ver ¿Qué ha pasado? ¡Uy! ¡Casi chaval! Casi Buah chaval O sea que hemos venido aquí para nada ¿Por qué ha abierto por aquí? ¿Por qué no hemos abierto para afuera? Me ha dicho abre Y ha abierto Pero por aquí no quería salir Todo lo que viene por ahí Lo que no sé por qué hay Se supone que aquí no debería haber Gravedad Es que no lo hemos dado a la corriente A la corriente Galón ¡Uepa! No me fío de ti Si no así Empezó a disparar como un loco Sí Yo he tenido que sacar la de rayos Yo he visto ahí Y he dicho ¡Uf! ¡Uf! Menos más que está aquí el pro del equipo Claro Por esta puerta Eso no saltaba, ¿no? A ver, tío Quiero salir fuera Es que Esta puerta la hay que abrir Capullo Anda Abre Que yo no tengo Pero aún no Sí, abre No Eh, aquí es donde quería salir yo Y es que ¿Esto se puede comprar o qué? Sí Cuatro mil No, es que no le hemos dado a la corriente ¿Dónde coño estaba la corriente? ¿Dónde coño se activa la... Vale, ya sé dónde es Yo nunca he jugado en Moon, tío Vale, ya sé dónde es